Unos alabanza para señores Que hayan cantar Si no fuera por el Señor Que haría yo Que haría yo Que hayan entonado para nuestro Dios Aleluya Si no fuera por el Señor Que haría yo Que haría yo Que haría yo Si no fuera por el Señor Que haría yo Él es mi salvador Aleluya 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 Si no fuera por el Señor Si no fuera por la gracia de nuestro Dios ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? Solo fuera por el Señor Solo por la gracia de nuestro Dios Señor Señor A quien iremos Solo tú tienes palabras de vida eterna Señor, Señor ¿A quién creemos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, Señor Enséñame cantar, enséñame orar, enséñame Jesús Señor, Señor Enséñame cantar, enséñame orar, enséñame Jesús Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Tú puedes alabar Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder En su nombre hay 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 poder Chaví Adoro en el nombre de Jesús Con toda voluntad Adórenle Ay poder pentecostés Ay poder pentecostés ¡Ay, pobre, me costré mi alabanza! ¡Ay, ay, el cielo y nos iremos! ¡Ay, a la gloria! Jesucristo me llamó, Jesucristo me salvó Jesucristo me llamó, Jesucristo me salvó Jesucristo me salvó, Jesucristo me salvó Jesucristo me salvó, Jesucristo me salvó Me llamó para cantar, me llamó para orar Me llamó para cantar, me llamó para orar Me llamó para cantar, me llamó para orar Me llamó para orar, no tengo aquí Nada en este mundo, solo Cristo me salvó No tengo aquí Nada en este mundo, solo Cristo me salvó Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las mansiones yo te alabaré Cristo, mi Cristo, mi Cristo, yo te alabaré Yo te alabaré Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo 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 Así, así se alaba Dios Así se alaba Dios Levanta tu mano hermana Reciba el poder de Dios Reciba, 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 reciba Reciba, reciba, reciba el poder de Dios Y déjalo que se mueva La gloria de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Decima el poder de Dios Decima el poder de Dios Decima el poder de Dios Ahí está Ahí está la mano de Dios 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 Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios, irra vayasad Irra vayasad Irrababasa, irrabayasi Irrababasa, irrababasa Irrababasa, irrabayasi 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 Irrababa, irrabayasi Irrababasa, irrabayasi Irrababasa, irrabayasi Irrababasa, irrabayasi ¡Gracias! Esa juntita que te van a liberar Cuando has callado el mapa Más, Señor, más Más, señor, más Más, hermano Más, hermano Más, hermano Más, hermano Con una ayuda Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo de Dios Por una solicitud Permanecer Dios Porque la oportunidad Si no creerlas Porque la fundamentals Hay que tener Si no Hay que coger Todas obras malignas Para pensar Y si te la De los que Que el Espíritu Santo Que sea Que la paz Que la tranquilidad Que el deseo Cuando te la De los que con el primer amor de tu vida hable, 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 hable con Dios hable, hable, hable con Dios hable, 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 hable con Dios hable, hable, hable con Dios hable con Dios si, 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 si chachapejri Dios hable con Dios si, 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 si si, 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 si